Muy bien, Tartu, todo tuyo. Vamos a hablar de una polémica que se generó. Y genera un debate interno, por supuesto, ya estuvimos hablando. Ya lo tuvimos. Ya tuvimos el debate, la etapa polémica de Natalia Abreiro. Polémiquísima. Polémiquísima porque... Y porque hay que ver... Si no ves el contexto, la gente va a hablar. Porque ya hablaron de Viviana Canosa, hablaron de... Nicole Neumann cuando hizo la tapa que quería tener. Por eso, si vos no ves el contexto... Bueno, tenés que verlo. Tiene una remera que dice UNICEF y el mundito de UNICEF es bastante grande. ¿Y por qué es lo que pasa, Débora? Yo entiendo que tiene que ver con crear conciencia, con visibilizar una realidad... ¿UNICEF acá no está? ...que la verdad sí está. ¿Está en Argentina UNICEF? Sí, claro. No lo podía haber hecho acá en el Chaco. ¿Es UNICEF? Bueno, es UNICEF, chicos, también. Entonces, eso es lo que a mí me hace un poquito de... ¿Por qué viajará África? Yo entiendo todo, pero fueron a buscar... ¿Por qué en África? Si acá también pasa. Y no quiero ni hablar acá. Ni siquiera hay clara, tal cual. No hay que viajar mucho. ¿Sabes lo que pasa? En el archivo también vas a encontrar una foto de Osvaldo Lapor, que también es... Pero es de Agnubre, ¿no? De refugiado. Él es de Agnubre, sí. Exactamente, bueno, pero también hizo tapa con respecto a esto. Chicos, acá a mí me parece que el problema es que suena puesta en escena. ¿Sí? Suena a una... No suena, es una foto. Es una foto de foto. Bueno, me parece que eso es lo que causa como una urticaria en el que ve. Después si analizás los seis años de militancia de Natalia con UNICEF, si analizás que es tan válido el dolor de un chico en el Chaco como de un chico en Kenia, que es el argumento de Natalia, cierra. Pero la foto suena a impostada. Y me parece que eso es lo que genera como un rechazo. ¿Cómo hacés para no seguir a Natalia Oreiro en un viaje de estos...? Es que no es contra Natalia, es contra UNICEF. Yo en mi caso me molesta más la actitud de UNICEF. ¿Cuál es lo que dice Marcela? Lo que pasa es que la estampita de la pobreza en el mundo siempre es África. Porque cuando vos tenés que marcar la estampita de la pobreza, generalmente, pensé en cualquier spot de elecciones, hablan de la pobreza y te muestran gente del norte. Como si no hubiera gente pobre en el sur también. No, y pega más el color también. Por eso te digo, es una estampita esto. Y esos niños por ahí no necesitan Photoshop, ya que necesitan agua, vacunas, comida. Bueno, pero eso se ocupa a UNICEF. Sí, seguro. No, no, no. Pero hay una puesta en escena que realmente es chocante. La prueba está, la prueba está. Se estetiza la pobreza. Ah, mirá que bien, mueren las tapas. Tengo que sacar una carta para explicar todo esto. Un comunicado para explicar el porqué de la tapa de Natalia en África. Yo le hubiera puesto una remera que se visibilice más, porque los que hablaron a priori cuando vieron la primera foto, nosotros que somos de ellos sabemos que ese es el loguito de UNICEF, porque lo vemos en un sopa a los chicos y en todas las campañas que hacemos y cuando nos llaman. Bueno, pero la gente... Pero a ver, lo que dice Marcela es cierto, no tenés que ni siquiera viajar mucho. Vas por acá a la noche, hay gente en la calle. Pero más allá de eso, digo, UNICEF se encarga de eso. Y tiene diferentes lugares del mundo... ¿Qué hubiera sido si la tapa era? Tipo, foto afano, robadas bien, como si fuera... O de teléfono, de ella, de teléfono de ella. El tema era vacunando, vacunando, vacunando. Creo que hubiera producido un golazo eso. Sí, también. O no dando comida, porque ya es como... Pero también le podían decir, ay, mirá qué golpe va. ¿Sabés lo que decía yo del logo de la tapa? Porque como entró Fedeval, que entró como un caballo, porque se mandó con todo a mandar un tuit, que debe estar arrepentido. Yo creo que debe estar arrepentido. ¿Sí? ¿Sí? No sé. Para mí es genuino. No entiendo de verdad que hacen este tipo de cosas, me dan pena y hasta un poco de lástima. No entiendo por qué hacen este tipo de cosas. Lo que no entiendo es que le da pena. Un poco de lástima. Eso. ¿Qué le da pena? Evidentemente... Después lo aclara. Después lo aclaró, de hecho, se explayó en Showmatch. A veces los 140 caracteres, viste, te limitan y te exponen. Igual ella está bien, dice él. Ella está comprometida con la causa. Me choca este tipo de... ¿Es lo que estamos hablando acá? Claro. Chau, sigo en la mía, pero se metió... Claro. Dijo que decimos que lo estaban matando. Él le explicó, le chocaron dos cosas. Uno, que no se ocupe de la cercanía, digamos, no necesitas irte lejos, lo que veníamos hablando. Y qué saberlo. Y otra, bueno, es lo que ella contesta sin saber el cuestionamiento o presumiéndolo. Y otra, la foto per se. Dice, bueno, si estás haciendo algo bueno y te sacan una foto, genial, pero ir a hacer la tapa para lucir... Queda pegadísima, ¿no? Queda re pegada, Natalia, pobre. Es complejo. Yo comparto porque de eso se destaca, eso es lo que hace UNICEF. Demostrar cómo va recorriendo el mundo es lo que hacen. Podés la foto full, full, la foto de tapa, que es la foto que trae. Y aparte me parece triste, que se entienda, ironizo con eso, que se analiza la foto cuando en realidad la causa es maravillosa. Está muy bien de luz, está posada. Eso es, la impostura, la postura. Esa foto tiene 3.000 hombres de Photoshop, ¿entendés? Esa es una producción. Es una producción de fotos por más. Con una persona exótica. ¿Y le causan a...? Pero, para, para. El camino de la foto. ¿Unicef llama a gente? No. ¿O gente llama a Unicef? ¿Cómo es el camino de la foto? No, puede ser que Unicef... Unicef arregla con Natalia. Vamos a ir con Natalia a tal lugar. Para difundir. Unicef, a ver, lo hizo Unicef acá. Lo hizo con David Beckham cuando vino, que fue a la villa... Lo hizo por todo el mundo, Beckham. Bueno, el tema de las figuras... ¿Por qué no se lo criticaron a él? Pero para el tema de las figuras... Primer mundo es primer mundo, chicos. Angelina Jolie también lo hace, pero vive en un país de primer mundo. Acá no estamos en un país de primer mundo. ¿Y no puede ser? ¿Hay una buena causa? A ver, yo lo que digo es... Porque ningún famoso argentino no veo en un hospital de niños, en un Garrahan, con los chicos... Sí, ay, Marte. Para el Día del Niño, dejate de poder. Y también me parece... Eso es lo que te digo. No van a hacer una foto, no van a hacer una... Para que no termine el concepto. No van a hacer una foto, no proponen una foto. Dejame con los chicos... Van con los juguetes porque ni siquiera ellos... Pero Angelina no hace causa, Marcia. Angelina adopta a los pibes. No hace causa para un chef. ¿Qué hace causa? Cada dos por trece no las da. Adopta. No, pero no... Mirá, ¿sabes quién hizo lo que vos decís? No, pero no... A mí me da... A mí la foto, la verdad, la producción, desde ahí es... ¿Sabés qué le sumaría? Que es la tapa de gente. Que es una revista donde usualmente tenemos cuestiones más frívolas, vinculadas a la faraña, a un montón de espectáculos. Que en el interior hay contenido de fondos, sí, pero ¿cuánto hace que no hay una tapa de compromiso social en gente? Lo que busca gente lo ha logrado, porque estamos hablando hace casi 12, 15 minutos de un programa más importante. Pero no, perdóname, que la foto... Igual lo que no es que la foto... Eso lo logró. Lo que pasa es que la tapa, yo te digo una cosa, no sé si lo publicaría, pero ahora que estoy sentado en esta cita, la verdad que el tuit de Fede no está mal. No, 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 no. Que la tapa, que la foto no anule la causa, que en el mundo se mueren de hambre, acá también formamos parte del mundo. Por eso te digo. Pero digo, que no tiene que anular la causa. No, ella es embajadora de UNICEF. Pero como dijo Marcela cuando empezó el debate... No, a ver, si sirve para que tomemos conciencia, si sirve para que todos acá miremos la revista digamos, uy, ahora salimos y vemos y ayudamos a un nene, es bárbara. Sí, sí, pero... Yo no sé, yo dudo de los famosos argentinos. Hay muchos focos, mirá, con respecto a eso, creo que compartimos... Hay muchos notas. ...como se viaja hace mucho con Rodrigo a Tucumán. Sí, claro, por supuesto. Que Rodrigo nos echó a todos cuando tuvo que hacer solidaridad, justamente lo que dice Marce, Rodrigo lo hizo un suelto, que iba a recorrer el hospital de Nini. Para el hospital de Nini a veces... Tucumán, nosotros con las cámaras, acompañándolo, en un momento nos ve, nos echó a todos. No quería, quería que ese momento sea de él con los chicos. A ver, ¿sabés quién ha sido? ¿Susana? Sí, lo que pasa es que... ¿Susana, vos sabés? No, pero ahora voy a ser contradictorio, Marce. No va a la África. Yo, en el hospital... Mi hermano es el director del hospital australiano, el director. Los conoce a todos los que van. Por supuesto que no lo voy a poder decir porque mi hermano me va a matar. Pero él me cuenta que no. Hay muchos que van. Muchos que van y la ponen y ayudan. Y gente que ha tenido problemas con sus hijos o con sus sobrinos o con algo, ellos después van y retribuyen gente muy millonaria y muy famosa. Pero también está bueno el que muestra, a ver, ahora me contradigo. Y digo, está bueno el que muestra porque las empresas quieren que lo muestren. Sí, señor. Dice, señor. Si no te muestro, es menos lo que reciben los chicos. No, pero aparte... El objetivo es... La parte de chicos... Por algo te buscan la marca para hacer un chivo. A vos una marca te busca para hacer un chivo. Es porque vos le llegás a la gente y la gente te cree que la placa, que es anti-humedad, es una placa. Entonces la marca te dice, ¿podés venderme mi placa anti-humedad? ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces cuando vos haces una donación o vas a un hospital, haces un efecto contagio. Yo no estoy de acuerdo con... Yo me peleé con mi hermano. La discusión fue por esta. Hay que contarlo, hijo, le digo a mi hermano. ¡Contalo! O respetal que no quiere. O respetal que no quiere contar. Lo que dice Marcela, que es lo que yo apoyo, es que si está UNICEF Argentina, va a ser en Argentina. Pero es una ONG y UNICEF... Sí, lo sé si yo trabajé para UNICEF, pero lo que te digo, por eso te digo, a veces se eligen mal a las personas, Débora. ¿Por qué? Porque estas mujeres... No digo por el caso de Natalia justamente, pero yo he compartido con muchos famosos que van y que después no quieren que los nenes con mojo lo toquen. Está bien, pero estamos hablando de Natalia. ¿Qué es que hay de esto? Ay, chicos. Claro que hay de esto. Pero estamos hablando de la etapa de Natalia Oreiro, ¿no? De los que no quieren. Natalia Oreiro... Bueno, pero es un debate que se abre. Natalia Oreiro está absolutamente comprometida con la causa. Hace muchísimos años que es embajadora de UNICEF, también hace cosas para Greenpeace, también se formó parte de la lactancia materna. Su chico, a ver... Sí, yo no estuve de acuerdo con eso. Hasta los 14 años le dio la teta. ¿Para o tomaba el chavo en la teta? Lo de la lactancia. No sé, mamá. Pero pará, porque lo de la lactancia, hay muchas madres que no pueden. En mi caso, yo no le pude dar. Bueno, Mariela, Marcela, al que no le puede dar no le da. Ah, pero es que el que puede, lo hace. Y en el que va a hacer una campaña. Ella hace campañas humanitarias todo el tiempo. Pará, pará. Puedes hacer una pregunta, puedes hacer una pregunta. Sí, claro. Una pregunta. ¿Chicos, lo hace gratis? No sé, no. ¡Ah! Ahora sí, que me levanto y me voy. Chao, Julián. Esto se chanta. Esto sí. No, no, es fuerte eso. Se supone que sí. Ah, una pregunta. Perdóname, Mariela. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Para entender el efecto. Sí, la verdad que quiero pensar que sí, que es gratis. Si no bajamos la presión y nos vamos a casa. Ah, sí. Pregunto, ¿la revista Gente dónde se vende? ¿Cuál es, digamos, el alcance territorial de la revista Gente? Básicamente es la República Argentina. Quizás este en Uruguay. Un Uruguay, un Miami. Miami también. Para crear conciencia sobre el trabajo de UNICEF en esta causa humanitaria, ¿es necesario que en el mercado argentino, vendiendo cuántos ejemplares estar... No, en capital debe estar en 15.000. 15.000, iba a decir 20.000, les iba a regalar el IVA. ¿Es necesario el chico que niata en la tapa? No. Te pregunto. ¿Eso les sirve? Mirá, mirá cómo estamos hablando, le estamos a sentir... ¿Pero hablamos de la causa o criticamos a Oreiro? No sé, ¿eh? Para gente la causa... Para gente la causa... A ver, chicos, vamos. Pero no estoy hablando de gente. Para UNICEF, ¿quién gana más? ¿Natalia Oreiro o UNICEF con esa etapa? Chicos, tengamos en cuenta... UNICEF gana. Natalia Oreiro no ganó. No, 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 no. Chicos, tengamos en cuenta que esta publicación sale dos semanas o una semana antes de que se realice un Sol para los chicos. Básicamente que lo organiza también UNICEF. Y la crítica es... Mirá qué cierre que le metió Daniel al debate. Y el remate. 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 Y la crítica está en muchos casos, no digo acá, acá estamos para debatirlo, pero están en la casa rascándose el pupo sacándose el peluza del ombligo. Digo, la mina... ¿Cómo hacemos nosotros acá, va? No, no. Esa es una mina que está... No, digo, UNICEF es colaboradora, como lo son todos los embajadores. Mucho, mucho, mucho. En Greenpeace es colaboradora, forma parte, es activa. Después uno puede criticar la decisión que toma UNICEF de llevarla allá. Pero ella es embajadora y hace lo que le pide la ONG. Totalmente, lo hizo. No, por eso el tema es, si vos ves que viene con la foto y todo, dejá que me saque una selfie, porque si ponemos los paroles, ponemos las cosas... Pero la clave para cerrar es, primero, que se viene un sopa a los chicos y hay que vender, me parece muy bien, y después lo que dice Marcela. Si UNICEF está en Argentina, hacelo con foto de Argentina. No, si esto ayuda... Es mucho mejor y tengo que vender, Marcela. Por eso, si esto ayuda que ayudemos...